Arena realizó este domingo su Asamblea General Extraordinaria, donde entregó las credenciales a Carlos Calleja, que lo acredita oficialmente como el candidato presidencial del Partido Tricolor. Calleja propone un gobierno con gente capaz y dijo que habrá cero tolerancia con la corrupción. Quienes lo integremos no estaremos buscando privilegios de ningún tipo. Será un gobierno de amplia participación ciudadana con funcionarios capaces. Un gobierno de cero tolerancia a la corrupción. Un gobierno que entiende que el cáncer nace de la falta de transparencia en la presidencia de la República. Lo he dicho antes y lo reitero hoy, no me va a temblar la mano para actuar con fuerza en contra de funcionarios que traicionen la confianza de ustedes, los salvadoreños. Es desde la cabeza del gobierno y los millonarios gastos reservados que debemos, que tenemos que cortar este mal para predicar con el ejemplo y crear una cultura de honradez. El presidente del COENA, Mauricio Interiano, coincidió con Carlos Calleja en los cambios en hacer política en el Partido Tricolor. Hay mucha gente que no se siente representada en Arena y Arena debe ser de todos y ese es el objetivo. Por eso el esfuerzo que haremos ahora es precisamente tener un acercamiento, ir a escuchar a todos aquellos que se han sentido decepcionados, que no se sienten, que son parte de nuestro partido y en base a eso ir haciendo cambios. ¿Qué es lo que espera la población? Espera ver un partido más moderno, un partido más abierto, más inclusivo, un partido más tolerante también. Durante la asamblea, Arena también aprobó buscar coaliciones con otros partidos. Pueda participar en las próximas elecciones presidenciales 2019 y poder conformar coaliciones con los partidos afines legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral, levantar su puño derecho y proclamar presente por la patria. ¡Presente por la patria! En este caso no, en este caso se va a buscar idoneidad en el cargo, no se ha hablado de limitar si es hombre o mujer, simplemente buscar la mejor persona para el cargo. Que el marco de la coalición que yo estoy buscando construir es un marco que permite definir los perfiles idóneos para todos los funcionarios del gobierno. Ya no más cheradas, dedazos, puestos de amigos, ya no más nepotismo, eso es cuando uno pone a su familiar, su pariente. Lo que queremos es construir un gobierno de gente capaz, gente honesta, gente honrada, gente que va a servir y no servirse. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Cecilia Najarro.